¿Donald Trump cancelará permisos de viaje para los con DACA? Probablemente que sí. ¿Por qué? Porque él ya hizo esto una vez. De hecho, él tuvo éxito. Canceló permisos de viaje para los con DACA. Joe Biden empezó el programa de nuevo y ahora todavía puede pedir permiso de viaje. Por eso, ahora es una buena hora para pedir un permiso de viaje porque dura muchos meses normalmente pendiente con la solicitud antes de aprobación para conseguir su permiso de viaje. Cuando salga con permiso de viaje, no debería salir más de dos meses y mitad o tal vez causa problema en regresar a los Estados Unidos. Por eso, si quiere hacer permiso de viaje, ahora es la buena hora para hacerlo. Y si usted hace una entrada con inspección con un permiso de viaje, hace el proceso de arreglar residencia mucho más fácil aquí en los Estados Unidos.